ha formado parte de una decisión política que tomó la oposición en su momento de no acompañar distintas iniciativas del Poder Ejecutivo y de negarse concretamente a todas las invitaciones del diálogo que ha hecho el gobernador Jalil en forma sistemática a lo largo de estos primeros tres años de su gestión de gobierno. Bueno, nosotros entendemos que aún conservamos la esperanza de que el diálogo pueda retomarse con los sectores de oposición. Estamos preocupadas por la mención o la calificación que ha hecho el senador Fama con relación a quiénes son sus enemigos. Digamos, acá no ha hablado el senador Fama de adversarios políticos sino directamente de enemigos, lo cual resulta sumamente preocupante en el ámbito de la política porque podemos tener diferencias. Pero en democracia el respeto a la pluralidad de ideas es fundamental y eso no nos transforma en enemigos de nadie, sino simplemente en personas que podemos pensar distinto, que podemos expresar lo que pensamos, pero que también trabajamos en base al respeto a los demás. De manera tal que si sectores de la oposición o algunos dirigentes de la oposición lo ven al gobernador o a la senadora nacional Lucía Corpaz o al propio intendente como enemigo, creo que esa es la principal ballera y ahí se entiende por qué no quieren dialogar. Una situación, se la puede calificar de grave, ha sido la discusión del presupuesto en la situación que termina usted malamente como protagonista, ¿no? El avasallamiento por ahí de las instituciones por parte de la oposición o cómo lo ha sentido. Mire, lo que sucedió en la última sesión ordinaria fue que la oposición se niega a aceptar decisiones que no toma la presidencia, que las ha tomado el propio cuerpo. Porque la presidencia lo que tiene que hacer es, tiene la obligación de hacer cumplir el reglamento, de cumplirlo y cuando hay una moción de orden, el propio reglamento dice que sin discusión debe ponerse a consideración del cuerpo y eso es lo que hemos hecho y eso es lo que ha motivado la ira y la reacción desmedida de la oposición que nos ha calificado incluso con aperativos que no tienen fundamento en la realidad bueno, nos han acusado de autoritaria y la verdad que nosotros hemos hecho un estricto acatamiento de lo que disponen las normas reglamentarias en el convencimiento de que tenemos la obligación de respetarlas y de hacerlas respetarlas. Eso fue todo, en lo demás, los exabruptos, los gritos por parte de la oposición han sido parte de una puesta en escena que ellos han montado para tratar de entorpecer el desarrollo de la sesión, que no es la primera vez que lo hacen y que forma parte, creo yo, de una metodología que es desacertada porque no le hace bien a la convivencia democrática. Diputada, ¿puede haber extraordinarias el año que viene, empezar el año con extraordinarias? ¿Qué novedades hay en ese sentido? Mire, la facultad de convocar a extraordinarias constitucionalmente le corresponde al gobernador de la provincia. Las cámaras no tienen atribuciones para decidir una convocatoria de obsesiones extraordinarias. Es el Poder Ejecutivo Provincial quien puede, si lo considera necesario o conveniente, convocar a extraordinarias y además debe fijar cuál es el temario, cuál es el objeto de esa convocatoria. Así que no es una respuesta que yo se la pueda dar porque esto es algo que deberá evaluar en su momento el gobernador de la provincia y ver si realmente él considera necesario. De hecho, en estos años anteriores sí nos ha venido convocando a sesiones extraordinarias tanto en el mes de diciembre como en los meses de febrero-marzo. Gracias.